¿Les gusta la cumbia? A huevos ¿Les gusta la cumbia así o no? A huevos Porque oye Yo en otros sitios he preguntado ¿Les gusta la cumbia y todo? No ¿La cumbia? No Y nada más por el Suelta El listón de A todos nos gusta la cumbia A chingao Yo cuando trapeo pongo cumbia Pues guacha Entre tanta marihuana que me fumo Yo hice una cumbia Todos mirándome con cara de ¿Qué? Si no se la saben les voy a disparar una caguama Tírate la vida Oye Florida con las palmas en el aire No los vea aplaudiendo Ya se acamparon Mira Les apuesto una cubeta de cerveza que se la saben Dime a mi de que me sirve que yo te quiera Si tu beso se lo regalas a cualquiera Dime a mi de que me sirve que me enamore Si tu eres dueña por ahí de mil amores ya no se yo que pensar Si morir me voy a olvidar para así lo recordar Todo lo que yo te quise me lo fallo a inventar Pues me comienzo a extrañar justo cuando al despertar Dejo de esos días dices Vas a vivir en el slipper Te pienso en mi como si me pensaras O que me pongas llorar Como si un día regresaras Si te fueras a cambiar Tu aquí no fuera nada Ni siquiera te importo Todo lo que me jurabas Si me conseguí otro clavo Pasa tu clavo pa' afuera Pero nunca te saliste Te quedaste en mi madera Y encontraste la manera Como un barco en tu pecera De moverme adicta Como a mi mejor lo que era Lo que era ya no fue lo que no fue Ya no será Ayer te quiero con tres Y así ya no regresaras Porque aunque tu ves pa' atrás Yo ya no creo ser capaz Si el juego muere por la paz Ya no te quiero ver jamás O bueno quizás si en uno de esos sueños porno Pero pa' cuando despiertes No te quiero ni de adorno Porno valorado tuyo Porno trágate el orgullo Porno no ofrendes jamás Que todo lo que era tuyo Y ahí Si no me quiere y no me quiere Bye bye Seguro que me encontraré otra por ahí Mientras tanto Bye bye Más mentiras no Porque no hay seguro Para el tiempo Ay Si no me quiere y no me quiere Bye bye Seguro que me encontraré otra por ahí Mientras tanto Bye bye Más mentiras no Porque no hay seguro Dime a mi de que me sirve Que yo te quiera Si por eso te lo regalas a cualquiera Mami de que me sirve Que me enamore Si tú eres dueña por ahí De mil amores Ya no sé yo qué pensar Si morirme o olvidar Para así no recordar Todo lo que me atrejice Pero fallo al intentar Pues te comienzo a extrañar Justo cuando al despertar Veo de esos días grises Mami Dime a mi de que me sirve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!